Televidentes de HCH, Televisión Digital, en efecto, así como usted lo dijo, explotación, explotación de recursos naturales en su modalidad de transporte. Ese es el delito que se está dando desde gracias a Dios aquí a un dique en la ciudad de La Ceiba que está precisamente atrás de lo que es el sector del BIC naval. Esta es la embarcación, la que ustedes pueden ver a través de las cámaras de HCH, donde las autoridades policiales de DPI y entre otras están esperando la presencia del Ministerio Público porque hasta el momento todavía no se ha hecho ningún tipo de acción. La única acción que se hizo fue pelear con los periodistas, inclusive con el de HCH para que no grabara en el momento, porque eso es lo que hacen algunos agentes de la DPI y lo hacemos públicamente para que no presentar precedentes de que ya estamos hartos. El equipo de prensa de HCH siempre cuando va a cubrir una información, algunos agentes pues se ponen en una situación difícil a pelear y pues a veces se genera controversia. La información que está sucediendo en estos momentos todavía la tenemos incompleta porque también la vocería que fue la que nos dio la información de venir a este lugar, que ya venían con instrucciones precisas de Teucigalpa porque es una información de impacto que se ha dado en este sector, fuimos objeto prácticamente de un altercado con un agente que nos amenazó hasta de enchacharnos y llevarnos a lo que es a una patrulla solo porque querían que nosotros no grabáramos y no hemos hecho ningún tipo de video porque ni aquí en HCH estamos mostrando video porque fuimos prácticamente coartado con la libertad de expresión. Pero esto es lo que nosotros podemos mostrar, televidentes, en estos momentos pues han llegado las autoridades y miren aquí vamos a mostrar que acaban de llegar las autoridades de otras dependencias porque hasta aquí tenemos permiso nosotros de estar y pues lastimosamente esto es lo que está sucediendo, acaban de llegar las autoridades y nosotros estamos esperando que se nos dé la precisa información sobre este decomiso de recursos naturales aquí en la ciudad de La Ceiba. Esto es lo que nosotros podemos informar, estaremos al pendiente que más nos pueden dar sobre esta embarcación que fue prácticamente donde viene esta madera que supuestamente viene del departamento de Gracias a Dios. Yo regreso a los estudios, estaremos al pendiente de lo que pueda suceder y que nos den los detalles de esto que está sucediendo aquí en el dique por el muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba. Regreso a los estudios, les informó Wilmer Montoya.